¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau. Yo les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de un juego que dicen que es de terror de Roblox, pero la verdad es que es el juego en Roblox de 60 segundos, así que vamos a ver qué tal nos va en este juego. Perdonen si se escucha el gallo, pero no pasa nada. Vamos a intentar entrar a un server de algunas personas que ya sepan jugar. Porque yo la verdad es que no sé cómo jugarlo, ya entré a algún grupo. Somos cinco con este que acaba de entrar, así que pues bueno, vamos a esperar hasta que le den al listo y vamos a ver qué tal nos va en este juego. Bueno chicos, ya están empezando las animaciones de cómo empieza todo esto. Al parecer estamos viendo la tele, un programa de vaqueros que se están peleando en el oeste. Así que pues bueno, vamos a ver qué más es lo que pasa por aquí. Está todo como muy misterioso, así como de que están a punto de enfrentarse y vamos a ver quién da el tiro final para ver quién será el ganador. Pero no sale esto, cuando estamos a punto de ver la parte más interesante de esta película. Hay una emergencia, un ataque nuclear y nos tenemos que ir a esconder ahora mismo a nuestro bunker. Pero tenemos que ir a recoger algunas provisiones, así que vamos a intentar ser lo mejor posible para tener mucha comida, mucha agua y muchas cositas para poder sobrevivir. Espero que mis compañeros tengan mucha más experiencia que yo, porque es de mis primeras veces. Así que corre, corre, lo importante es comida y agua, ¿verdad? Comida y agua y me traje un jabón. Ah, también tengo un mediquit. Perfecto, perfecto. Yo me voy a encargar de la comida, así que tengo dos de agua. Vamos a venir a echar todo esto por acá. Por aquí, ¿qué me puedo llevar? Esto, hay una linterna y no pude agarrar nada más de por aquí. Al parecer son expertos en este juego. Me llevo esto de acá. Tengo dos espacios y un spray. Tengo un spray, me gustaría encontrar más comida. Así que vamos a echar esto por acá. ¿Y por dónde nos vamos ahora? No lo sé, no tengo idea. Más comida, más agua. Todo, 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 todo. Y tenemos que estar antes de que todo esto se acabe. Ábrete la cena, ábrete. Tengo ya casi toda la comida. Tengo muy poquito tiempo. Debería de arriesgarme por otra cosa más. Oh, ya. Otras latas de comida más y agua. Vámonos, que casi no alcanzamos a llegar. ¡Corre! Ay, compañero, solamente faltas tú. ¡Regresa! Se ha quedado afuera. Solamente somos tres ahora. Se va a quedar justo recibiendo el ataque de la bomba nuclear. No, chicos. Quería que se rescatara también. Bueno, que se salvara. Porque trajo muchas cositas al búnker. Estamos aquí. Ok, esto es para nuestra situación de vida. No sé por qué vamos a botar. Puede caer aliens. Las camas. Comida y agua. El generador. Tenemos que arreglar las ventilaciones. Una máscara. ¡Eh! ¿Se salieron? Pero yo no sé jugar. ¿Por qué me dejan sola? Tenemos un mapa. Trajeron un mapa, chicos. No lo quiero romper. Y aquí están mis necesidades. Tengo el hambre normal, todo. Tengo que... Pues duerme. Vamos a dormir las dos. ¡Ay, miren! Salen. Salen estas ovejitas. Ok, se supone que ya hemos despertado. Tenemos tres jabones, al parecer, para darnos ducha. Ahora... Eh... Necesito comer algo y tomar agua. Así que vamos a comer primero. Y vamos a venir a tomar algo de agua. No sé qué tanto puedo satisfacer mis necesidades. Ni sé qué tanta comida tenemos. Así que vamos a observar un poco. Tenemos según 50 de comida. ¿Y agua? No sé cuánta agua tengamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, al parecer. Y... Muchos frijoles. Creo que debí de haber traído más aguas. Eh... ¿Tenemos armas? Tenemos un bat. Kevin trajo un bat. ¿Y yo traje un spray? ¿La radio? No tenemos radio, pero me encantaría tener una. ¿Aquí? No sé qué es eso. Tenemos emails. Tenemos para... No, esta es la tienda. ¿Esto? No sé. Tenemos cámaras de seguridad. ¡Oh, chicos! ¿Tenemos que hacer música para que no se despierte él? ¿O cómo? No sé. Pero tengo que darle a esto para no despertar a este señor malvado. Vamos a cargarlo. Listo. Tengo miedo de que llegue a cero. Vamos a salirnos de la computadora. No sé qué es lo que tengo que hacer muy bien. Pero sí sé que tengo que cargar esto. Esto sé que lo tengo que cargar porque todo... Uy. Vamos a utilizar el spray. Estamos en el día 3. Mi vida al parecer está intacta. Tengo que ir a tomar el bate y ya cargamos el generador. Vamos a agarrar el bate. ¿Sí lo agarré? Hay un palito. Pero tenemos el bate. ¡Eh! ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! Esto. Voy a tratar de arreglarlo. Aquí. Continuar. Aquí. 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 Esto. Esto. Voy a tratar de estar arreglando las cosas sin utilizar los recursos que tenemos. ¡Eh! Hay un mutante. Hay un mutante. Pero yo estoy reparando esto. ¿Dónde está el mutante, amiga? ¡Ah! Hay una cucaracha mutante aquí. Todo porque utilicé el spray. Le debieron de preguntar a ella. ¿Qué hacemos? Ya me quitaron vida. Tengo hambre y sed otra vez. ¡No! ¡Otra cucaracha mutante! ¡Ayúdame! No te... Oh. Se la vi y se la dejé. ¡Listo! ¡Listo! Ya. Te he salvado. Ya estamos en el día 4 ya. Tenemos un email. ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Otra cucaracha! Comí un poco y voy a beber un poco más. Y me quedan dos aguas solamente. ¡Y necesito curarme! No debí de canjear mis dos medikits por... ¡Oh! Esta arma se ve súper genial. No sé qué tanto daño haga. Voy a dormir. Así que vamos a descansar un ratito después de todo este estrés. ¡Ya es de día! Y tenemos basura. Vamos a limpiar. Eh... Ok. Esto se mueve así. Perfecto. Eh... Tenemos que tirar después la basura. Tengo que cargarlo de la cámara. ¡Es cierto! ¡Se me había olvidado! ¡La cámara, la cámara! Eh... ¡No! Ahorita esto no. Eh... Seguridad. Ya no se ve por ningún lado. Tenemos que cargar esto, chicos. Me dejaron sola con todo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Kevin murió al inicio de todo. Pero... Pero... ¿Qué más puedo hacer? Esto está muy estresante. Ya no quiero jugar. Quiero jugar el verdadero 60 segundos. No es este. Pero está divertido. Consíganse amigos, chicos, para poderlo jugar con sus compañeros. Y que sean más fáciles de usar. Aunque... Como me dejaron con toda la comida, puedo comer un poquito más. ¿Listo, no? Perfecto. Eh... Tiramos esto. Y... Nos vamos... Ah... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué iba a hacer? Se me olvidó. Ah, sí. Había un correo que podíamos responder. Jerry. Ah... Mi nombre es Jerry y... Ah... Va a dropear una... ¡Bomba! ¿Qué? Oh, oh. Tres medikits. No, chicos. Voy a perder. Chicos, llegó una ancianita con galletas acá. Ah... Pues... No, no quiero galletas. No, voy a perder. Tengo que recargar esto. Por favor. Déjenme hacer un poquito más. Estoy manteniendo un refugio yo sola. Tenemos esto ya... Perfecto. Eh... Trampillas. Tengo que ver esto. Eh... Voy a poner una trampilla por aquí. Y por acá hay otra. Así que vamos a intentar poner otra trampilla por acá. Listo. Listo, 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 listo. ¿Cuántas trampillas más tenemos? Eh... Ya puse aquí. Ya puse allá. Y creo que va siendo hora de poner otro aquí. ¡Eh! ¡Veo algo! Vamos a utilizar el spray. No. No me dejo utilizar el spray. Pero aquí hay alguien, chicos. Creo que me van a atacar pronto. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Ha entrado el abuelito a atacarme por no comer sus galletas? ¡No! ¡No, chicos! ¿Cómo lo ataco? ¡Voy a perder! ¡Soy un fraude para este juego! ¡Soy un desastre! ¡No puedo! ¡Ni siquiera pelear contra una abuela! ¡No puedo pelear ni siquiera contra una abuela, chicos! ¿Qué? ¿Qué ocupo? Comer y tomar agua. Comer. Yo creo que tomar agua todavía no. ¿Por qué? Me quedan dos de agua. Y tengo que ir a... Escucho las alcantarillas... Bueno, no la alcantarilla, la rejilla, chicos. Es que había alguien. ¡No! ¡Me atacó! Y se llevó mi comida. Mi última agua. ¿Y qué más? ¡Se llevó toda mi comida! ¡Ya no tengo nada! Voy a intentar reparar esto, chicos, otra vez. Este. Este. Ok. Vamos bien. ¡Oh! Lo reparé por fin. Necesito tres medikits. Yo creo que el que me invadió hace rato me quitó todas las cosas que ya me quedaban. Aquí tengo una trampilla puesta. Y por acá otra. Me gustaría tener más... ¡Una rata súper gigante! Ok. Vamos a la exploración. Chicos, ahora viene este monstruo. Necesito poner trampas para ratas. Lo bueno es que me voy a una exploración. ¡Me estoy radiando, chicos! ¡Me estoy radiando! No. Yo creo que no me voy a salvar. Yo creo que no me voy a salvar. ¿Qué comidas voy a salvar de aquí? Está completamente vacío todo esto. Es un hospital. Tengo muchas cosas que puedo recolectar, pero ¿qué recolecto? Todo se está poniendo muy verde y no veo absolutamente nada que me pueda llevar. Necesito comida. Necesito cosas. Pero ya me estoy empezando a dañar, chicos. No, no. Y viene... ¡No! Perdí en una exploración. Perdí en una exploración. No, ya no quiero nada. ¿Hay alguien más? No puedo expectar a nadie. Así que, pues, bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes. Sobreviví hasta el día 8 nada más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.